Música 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 Nosotros venimos de Isabela y allá nos llevamos también a Joló y después vamos para Junco. La gloria que rió. ¿Sabes que una vez el Señor le dijo? Tenemos que ser como niños. Mirame Señor Dios, ¿sabes que yo no te llamo a entretener a la gente? Y eso, ¿sabes que me chocó? Yo no llamo a entretener a la gente. Yo no llamo a que a través de un ensalentito levantara la bolsa. Yo creo que nosotros queremos cambiar a la gente. Pero yo no llamo a cambiar a la gente. Yo llamo a que a través de una transformación. Porque el que cambia puede volver atrás. Pero el que se transforma a la liberación. Así que yo creo que... Así que yo creo que... Ahí sea aquí todo el mundo. Vamos a hacer algo. Así me voltea, así me voltea. A ver, vamos a hacer algo. ¡¿Dónde estás acá? Papá o dónde estás papá? ¿Papá o qué estás papá? ¿Ven acá, ven acá? No sé qué es lo que le pasa. Bueno, conmigo, conmigo. Conmigo, conmigo. Conmigo, conmigo, conmigo. Conmigo, conmigo, conmigo. ¡Gracias!